Sonó un aplauso la Alane, que es de Uruguay, Argentina Entreveremos la harina para amasar hoy los panes Y multiplicando afanes, despedida finalmente Y al fogón resplandeciente, hay que avivarle las ascuas Le deseo felices Pascuas a usted y a toda esta gente Fallar con José Curbelo Incita a tener empeño Es como cumplir un sueño Como cumplir un anhelo Yo voy a elevar el vuelo en un verso sin ensayo Y aquí digo sin desmayo que también me encuentro en Ascuas Que es un regalo de Pascua que me da el Prado Uruguayo Me alegro que así lo sienta Que yo también siento igual En el terruño oriental que es mi cuna Al fin de cuentas Todo eso representa Yo le abro al alma un postigo Me despido a cada amigo Entre estas cuatro paredes Me los llevo con ustedes O me los llevo conmigo Para mí es otra alegría Venir a Montevideo Donde cumplo los deseos De lograr cada poesía Aquí encuentro la armonía Aquí yo encuentro el abrigo Si está este pueblo testigo En esta noche especial Tiene la patria oriental Replete un mundo de amigos Me imagino los jinetes Que a su pago volverán Algunos con premios van Sobre el lomo de los fletes Supieron salir del brete En esta rural del Prado Y una presencia en Otavo Hombre de acervo nativo Es un monumento Vivo aquí Pocholo Delgado Si señor Con gran agrado A Pocholo yo observé Cuando subí con José Al escenario afamado Se encuentra ahí A mi costado Y mi corazón palpita A él le entrego Las cuitas Que brotan de mi conciencia Engalana su presencia Del Prado Las callecitas Y lo veo a Winston Velo Que otro tiempo fue campeón Que ponía el corazón Que ponía el corazón Entre rodaja y piguelo Hoy lo saluda Curbelo En aquel tiempo pasado Era un hombre consagrado Aquí por esta región Guardarán su corazón A los aplausos del Prado Cuando saludó Cuando saludó al paisano Lo hizo con sentimiento Y él como agradecimiento Le levantaba la mano Hay un jinete paisano Que su presencia acentúa Que hizo andar bien Las púas Reciba usted mi poesía Pues tuvo la valentía Que hay en la sangre charrúa Y yo me voy al camino Que al final es mi costumbre Por los llanos Por las cumbres A cumplir con mi destino Pero el verso repentino Que anda aquí en este sendero Volveré siendo viajero Lleno de amor otro día Y si no vuelvo algún día No se olviden que los quiero Sabe una cosa Curbelo Que al lado de Don Pocholo Si ven que él no está solo Se lo explico con anhelo Hay un joven Que alza vuelo Que muestra sus credenciales Con sus afectos cordiales Nombro a Fernando Toranza Que persigue la esperanza Que todos somos iguales Claro que somos iguales Sin distinción de frontera Sin distinción de bandera Por los rumbos fraternales Y en los pagos orientales El tiempo avanza y avanza E inclinará la balanza Despacito, sin apuro Y el presente y el futuro Se cargarán de esperanza No hay que perder la esperanza Eso marca inteligencia Y lo pondrá en evidencia Si no inclina la balanza Repito que la esperanza No hay que perderla No hay que perderla Ni cantando Ni mucho menos soñando Ni pa' hacerle una consulta Si América ya está adulta Para andar discriminando Pero dejando eso aparte Hay una regla no escrita La que siempre nos invita Del camino de este arte Por el pueblo que comparte Voy a decirle sin miedo Lo hago y aquí sin enredo Estando aquí los dos juntos Que si quiere un contrapunto Pa' las órdenes le quedo Tener que contrapuntear Acá en el Carlos Molina Yo vine de la Argentina Con mis ganas de cantar Y mis ganas de triunfar Junto a Curvelo Mi amigo Que es tan puro Como el trigo Aclarar no necesito Piénselo bien, Curvelito Yo sé por qué se lo digo Me pide a mí que lo piense En esta fiesta en verdades Que es con fraternidades En el suelo río platense Pero eso no me convence Se está llegando la hora De este tiempo que atesora Y a sus razones escucho Yo no sé si piensa mucho Pero mucho se demora Yo que lo invité a pensar No en señal de desafío Porque usted tiene sus bríos Que no voy a comentar Yo no voy a subrayar Su canto no está de cierto Usted es un hombre Experto Que hoy bendice mis anhelos Me siento como Curvelo Cantando con Luis Alberto Entonces se siente bien Vamos a unir nuestro acento Que sale del sentimiento El que nace de la sien De la milonga al vaivén Por tradiciones del suelo Cumplimos con el anhelo O sea cumplimos los planes Y Juan Alberto Lalane Cantó con José Curvelo Lalane Curvelo